Para las dominadas, a ver Barbie, ¿sos buena? Nunca hice una en mi vida. Nunca hizo una en su vida. ¿Cuántas tiene que hacer? Una, mirá que bien sonás. Bueno. Ay Dios, bueno. Ay, no. Y no le cambian nada, ¿eh? No le cambian nada porque la ven honesta. Ahora pega 10, pero gana con una. Producción me dice una. Preparada, lista, ya. Ay, ¿qué hago? No puedo. Tenés que subir. No puedo. Me quedo acá. Ay, ay. ¿Qué hizo un salto? Mirá. Pero mirá. El salto es buenísimo. Sí. ¿Y después? Ay, ay, ay. ¡Marvi Vélez! Ay, ay, ay. No puede, no lo hace. Fuerte el aplauso. Preparado. Listo.